Para dar un pequeño detalle... No, no, esto tampoco sabemos nosotros. Y bueno, entre todas las cosillas tenemos la chapela de nuestro pachibot, la basqueta, que por supuesto no te vas a ir sin ponerte. Luego tenemos también, por supuesto, la camiseta. Espero que seas del Athletic, que es la que hemos elegido. Vale, vale. La camiseta de Retro Buscal. Y luego tenemos el póster, por supuesto, de esta edición de Retro Buscal, para que te lo lleves de acuerdo y lo pongas en algún sitio que te inspire. Y, por supuesto, una botellita de rico chacolí. Ahora sí eres un pachillero argentino. Pues nada, yo... Ahora sí que estoy... Ahora sí, muchísimas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, yo.